Ay, mira, ay, negra Isabel, ay, negra Isabel Yo te toco cumbia, mi negra, hasta amanecer Yo te toco cumbia, mi negra, hasta amanecer Bailando, todos te han de ver, todos te han de ver Bailando, mi negra Isabel, todos te han de ver Bailando, mi negra Isabel Ay, negra Isabel, ay, negra Isabel Ay, negra Isabel, ay, negra Isabel Bailando la cumbia, mi negra, te mueves muy bien Bailando la cumbia, mi negra, te mueves muy bien Esos cueros, hoy nomás como suena la tumbadora Échale, échale bonito, vaya Bailando, mi negra Isabel, ay, negra Isabel, ay, negra Isabel Bailando, todos te han de ver, todos te han de ver, bailando mi negra Isabel. Todos te han de ver, bailando mi negra Isabel. Ay negra Isabel, ay negra Isabel, ay negra Isabel, bailando la cumbia mi negra te mueves muy bien. Bailando la cumbia mi negra te mueves muy bien. Bailando la cumbia. 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 Bailando la cumbia.